No solo los humanos lloramos a nuestros muertos, también lo hacen los animales. Como es el caso de este perro en Singapur, que llora desconsoladamente, sobre la tumba de su hermano atropellado. Antes del accidente ellos eran dos, y eran muy unidos y queridos por toda la comunidad isleña de Pulau, y el orgullo de su amo quien los quería como si fueran sus propios hijos. Pero de entre los dos perros Copi resaltaba sobre los demás por su astucia y fidelidad. Copi se llevaba bien con todos y había aprendido a guiar a los turistas por toda la isla. Quienes se sentían seguros en compañía de él, su hermano mayor Teo, también los acompañaba pero casi siempre prefería quedarse a dormir. Solo Copi hacía el trayecto completo con los turistas. Quienes en recompensa lo alimentaban y se sacaban fotos con él. Incluso muchos habían intentado llevarse a Copi con ellos. Pero Copi fiel a su amo, siempre regresaba a casa. Pero un fatídico día, ya no regresaría más. Copi sería atropellado por un auto que lejos de ayudarlo, lo dejaría mal herido a un lado del camino. Cuando lo llevaron al veterinario. El médico solo pudo confirmar la muerte de Copi. La noticia entristeció a toda la isla. Sin embargo quien sufriría más, sería su hermano Ted. Que desde entonces desaparecía durante horas para quedarse a dormir sobre la tumba de su hermano muerto. Esta foto la tomó un residente de la isla. Donde se ve a Ted. Muy afligido sobre la tumba de su hermano menor. Foto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales demostrándonos que los animales tienen sentimientos. Y también sufren y lloran por la muerte de sus seres queridos. La familia de Copi ha intentado mantener en reserva la muerte de su perro. Pero tanta es la admiración de las personas por Copi. Que no lo lograron. Muchos intentaron hacerle un homenaje y recaudaron fondos para construirle un monumento. Sin embargo la familia de Copi los rechazó. Argumentando que lo mejor que pueden hacer por su perro es dejarlo descansar en paz. No cabe duda que los animales tienen sentimientos. Y sentimientos más nobles y puros que muchos humanos. ¡Suscríbete al canal!